Lo primero que tienes que hacer es registrarte, abrir la app y escoger lo que vas a diseñar. En este caso yo voy a hacer un adhesivo con calcomanías de vinilo. Comienzas a diseñar, eliges tu lienzo, importas tu imagen o tu diseño que tiene que ser en formato CVG, se carga, lo ajustas al tamaño que tú quieras, vamos a cortarlo. Escoges el material, ahí yo voy a escoger vinil premium. Ahí reconoce tu máquina, la seleccionas y se comienza a conectar y listo. Ahí tienes que acercar tu tapete y va a reconocerlo la máquina, comienzan a trabajar los rodillos y comienza con el proceso.